Glosa de 24 dólares para una funcionaria y como responsables subsidiarios, seis ciudadanos más. Es así que la Contraloría General del Estado emprende en miles de procesos cuyo trámite resulta insólito e ineficaz. Para los integrantes de Gobernanza EC, expertos en derecho público, esta acción retrasa el funcionamiento normal del Estado. Esto deriva en posibles consecuencias administrativas, civiles e incluso penales para los funcionarios que están involucrados en los procesos y eso los detiene muchas veces. No solo se refleja con estos pequeños y absurdos procedimientos que determinan glosas, como bien señalamos, de 24 dólares, 50, 70 para seis funcionarios. Genera un temor generalizado en la función pública de emitir políticas o actuar. Se preguntan si realmente el Estado se perjudica, por ejemplo, con una supuesta inconsistencia de una factura de 66 dólares con 50 centavos por movilización y alimentación de un funcionario público. O este otro título de crédito subsidiario por 59 dólares para un funcionario y seis personas en calidad de responsables subsidiarios. Y de estos, los casos se cuentan por miles. Así lo reconoció el dirigente de los servidores públicos, Miguel García, quien calcula que este tipo de glosas enfrentan no menos de unos 50 mil servidores. Eso implicó un equipo de 12 personas para que identifiquen que se ha producido un desfase de 60 dólares. Y es que es apenas una muestra de varias acciones que lleva adelante la Contraloría, movilizando recursos y obligando a los glosados a presentar descargos y hasta contratar abogado para enfrentar muchas veces auditorías carentes de criterio. La Contraloría, a nuestro modo de ver, ante una falta de especialización de sus equipos auditores, realizan unos procesos de control en los cuales muchas veces las conclusiones no están apegadas justamente a los antecedentes o a la base jurídica que rige ese tipo de procedimientos. Destinar toda la carga laboral de los órganos de control para temas menores, me parece que en definitiva lo que estamos haciendo es desgastar los esfuerzos de la Contraloría General del Estado. Contactamos con las autoridades de Contraloría para obtener más información y una respuesta, pero hasta el momento no tuvimos éxito. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas.